México, la noche de ayer, el Instituto Nacional Electoral, INE, dio a conocer los primeros resultados del PRP de la elección presidencial 2018, mismos que colocaron a Andrés Manuel López Obrador con una clara tendencia en los votos. Los candidatos acudieron desde muy temprano a sus respectivas casillas para ejercer su derecho al voto, AMLO lo hizo en poco después de las 8 y 30 horas, mientras que José Antonio Meade y Ricardo Anaya acudieron alrededor de las 9 y 10 horas respectivamente, Jaime Rodríguez lo hizo más tarde en compañía de su familia. Imagen especial, INE José Antonio Mida arribó en compañía de su esposa Juana Cuevas a la casilla ubicada en la sección 727 de la Ciudad de México para realizar su voto, pero sin saber que en ese lugar quedaría en tercer sitio las tendencias del voto. El debate se dio a la tarea de investigar las tendencias en esa casilla. Por lo que se obtuvo como resultado que el primer lugar se lo llevó López Obrador con 607 en total para el tabasqueño, Ricardo Anaya se apoderó del segundo sitio con 404 sufragios, mientras que el priista tuvo 234 votos, el bronco solo obtuvo en esa casilla 25 apoyos. Imagen especial, INE en el PRP general las tendencias también favorecen a AMLO con 53,22%, Ricardo Anaya con 22,52%, José Antonio Mida hasta el momento tiene 16,07% y Jaime Rodríguez 5 y 23%. En esta nota, elecciones 2018 INE PRP José Antonio Mida.